hola chicos y chicas bienvenidos a gamer hispano espero que no se oiga mal si acaso vale el sonido vale te tengo que con el micrófono vamos a alargarlo porque vamos a grabar por primera vez vale en nintendo suite monster hunter generation ultimate y esto había que inmortalizarlo para mí esto es vamos me siento como un niño chico como cuando cuando se compra un regalo o cuando le trae un regalo de navidad con 10 años que le traiga un coche teledirigido me siento igual me siento tan ilusionado tan contento tan ilusión no sé muchas cosas juntas parezco un niño ahora mismo en serio para mí esto es un placer vamos no sé cómo decirlo son tantas cosas y nada pero que los empleos salgan bien a partir de ahora porque ahora empieza lo bueno a partir de ahora la demos se sacaba más se saca abajo las probaturas se han acabado se han acabado así que vamos a iniciar la aventura oficial la historia principal todo todo en esta magnífica aventura que va a tener muchas horas de juego vale y que aquí está viendo el personaje salvator ahora de 300 y pico de rc que tenía que pena de 350 por ahí que tenía o más 360 por ahí tendría ya ni me acuerdo he hecho las partidas que ya subiré que faltan dos por ciento para subir el canal pero ya poco a poco vale no me queda por ver lo que quería inmortalizar con el unboxing con el juego con la transferencia de datos que me ha asustado me llega a asustar por un momento quería que la perdía joder tanto código tanto primero en 3ds después después 3ds después si yo la verdad que me he puesto tan nervioso que me equivocado en la contraseña y todo así que mira estos gráficos 1080p la diferencia y ahora no vamos a grabar con cámara de móvil evidentemente ahora vamos a grabar con la capturadora para captar estos gráficos de 1080p vale chicos y disfrutarlos al máximo pero ir aprendiendo soy un youtuber no hay que admitirlo puedo cometer fallos de hecho no solamente comentó yo los fallos y los programas de edición en las herramientas que tengo yo para trabajar entonces pues se suma una cosa y otra me es imposible y ahora vamos a empezar la aventura con salvator un personaje que ya había empezado yo desde la 3ds con muchísima dificultad al principio pero bueno fui avanzando hasta alcanzar un eres elevado con una armadura muy buena que después voy a mostrar si nos importa vale y aquí se va a ver estupendamente sin sin desenfoque sin nada capturado con capturadora así que vamos a ver qué nos dice vale chico vamos a poner el micrófono para mí cerca para que se escuche porque tengo dos ventiladores como mostré antes en el vídeo de la vinculación de la cuenta entonces qué pasa que si los ventiladores golpean bueno ya sabemos si los ventiladores están en el micrófono pues se va a escuchar mucho viento así que no nos conviene vamos a empezar ya vale chicos empezamos aventura monster hunter generation para nintendo suite empezamos cargamos personajes pues claro que sí está a no le puedo cambiar el nombre oye le puedo poner gamer hispano qué hago le pongo gamer hispano o le dejo igual yo ya le dejo igual para qué vamos a dejarle igual el nombre igual ya salveito le está hecho ya para qué vamos a cambiarlo sería bueno no merece la pena hecho y ya está el chaco vamos a ir con 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 que vamos da igual si después podemos cambiar los estilos no tenemos los seis estilos ahí vemos valeroso alquimista aéreo ariete gremio sombra que vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar por valeroso venga porque no es el nuevo chilo y vamos a probarlo si guardando y vamos a ir con valeroso con la armadura de guadaña tigrex guadaña esta armadura tiene buenas habilidades y todavía no está mejorada el nivel 15 que hay en este juego se va a poder mejorar o sea va a tener otra habilidad extra es alucinante la verdad que un pobre que nos dice los aldeanos ahí vemos que vemos un icono vamos a ir mostrando lo que nos dice vale espero que no haya desincronización con la pantalla no habíamos son las habilidades aquí se puede mostrar bueno los objetos también vale no sé cuánto va a durar pero bueno si 30 o 40 metros da igual vamos a disfrutarlo chico yo quería hacer esto con un directo yo quería hacer esta grabación con un directo pero todavía no se hace el directo con estos programas me limitan mucho vemos los objetos vale garra de armadura semilla mega picos aceite aquí tenemos los aceites azules el verde para destruir bueno de aceite de susto como la habilidad destructor para cortar cola rápidamente o partes del cuerpo del monstruo vale y la afinidad que nos da 30% de afinidad muy bien vamos a mostrar las habilidades chicos esto está probando bueno ahí vemos que el arma que tenía era una sns una espada y escudo de la venus inferno tenía bueno esta estadística 15% de afinidad bueno es por la habilidad que le he puesto de ojo crítico pero bueno filo blanco 202 raw 25 de nitro vale chicos vamos a mostrar bueno la nubra bueno vemos que el talismá de 30 10% más 10 de a fin y de experto y ataque de hielo más 5 vale momento chicos creo que esto está enfocando bien esto con el micro alejado de pero bueno vamos allá chicos muchas habilidades bueno vamos a mostrar también las estadísticas estilo valeroso fuerza redonda vemos ahí las habilidades de ese fondo especial vale aunque esta habilidad le pega más para la gs pero bueno le puede valer cualquiera aumenta la afinidad de todos los ataques desde un fundadura en un 100% ojo crítico más uno aumenta la afinidad en un 10% habilidad destructor hace más fácil romper o cortar parte de monstruos y alma de guadaña que sería una habilidad combinada son dos en uno tapón de oído más dos y consumir más dos o sea no nos afecta a los gritos y tomamos los objetos rápidamente pociones semillas de armadura de poder etcétera vamos a hablar con el jefe de aldea ahí vemos jefe de verna la jefe de aldea de verna tengo curiosidad por saber cómo queda primeramente en la tarjeta gremio pero vamos a leer lo que dice ojo a hola no sé que habría en la wicademia sin ti casador tienes tanto talento que es inevitable que la gente te admire por cierto tengo un mensaje para ti supongo que ya estarás al tanto del centro de investigación de aéreo de la wicademia que ha estado construyendo pues al fin el flotario está terminado y ya salpado para verla y en cuanto el mensaje es que el parte es es de parte del jefe de los investigadores de la nave me dijo que le gustaría mucho conocerte bueno supongo que ya te marchas seguro que te esperan maravillosas aventuras vale ese es el jefe de verna que nos ha hablado vale chicos vamos a hablar con otro que hay ahí con un bocadillo amarillo a ver qué nos quiere decir vale a esta es la mujer de las misiones vamos a acercarnos para ser que nos quiere hablar todas al de aquí vale chicos seguimos oye alguna vez te han hablado sobre la cacería del día si logra cazar al monstruo que se indica en la cacería del día conseguirás una recompensa adicional una determinada cacería del día sólo puede completarse una vez si no lo consigues se acabó pero se renuevan dos veces al día puedes comprobar el monstruo de la puedes comprobar que monstruo es la cacería del día que con y que recompensas conseguirá si lo cazas en el puesto de misiones en el tablón de misiones he hecho un vistazo a la nota de cazador para ver los detalles bueno veamos la lista de misiones que tenemos lista de valoración tenemos misiones de rango bajo alto y misiones de cacería del día no sé qué significa exactamente esto ahora estoy perdido he hecho de cacería del día no sé qué significa creo que cazando un monstruo que por ejemplo con gana el con galala que aparece arriba con galala te da una recompensa extra en el caso creo yo que lo case tenemos toda completada mira todas todas ya lo hice con un salvator en el 3ds vale todas las misiones ahí vemos todas las misiones completadas sin ningún problema vale bueno algunas con un caro un problema pero quiero referirme que están todas hechas vale chicos y a ver vamos a ponerlo este micrófono para acá que me está mareando el micrófono el chagaru fíjate todo lo que he hecho yo aquí el el cuchara de ahora el chameleos más de un monstruo la vez incluso el usted es muy complicada este me acuerdo yo que su de en su de para hacer esta la del par dorado dos rayas y poco más vale veneno y colmillo están de acá de aquí de rango alto no me puedo mostrar nada no sé bueno vamos a hablar con todos los personajes de eso se trata vamos a ver qué nos dicen esto nos va a mostrar bastante a ver bastante cosas muy buenas aprendí prepárate porque vamos a preparar el fondo de los 6 estilos de casa y las técnicas de casa sp con las entretenidas que son mis casas mis clases perdón además cuanto más sepas sobre los estilos y las técnicas sp más fácil te resultarán las caserías palabras el primero el primero es el estilo gremio te permite equipar dos técnicas de realizar ataques de potencia moderada fácil sencillo el segundo es el ariete con el que puedes equipar tres técnicas además del indicador de técnicas te llevará más rápido que otros estilos el tercero es el estilo aéreo si logras esquivar una una cometida puedes ayudarte con el mocho o algún colega para saltar y expresar un ataque en el aire el cuarto es el estilo sombra es la pela limonera consiste en esquivar o defenderte de los ataques por los pelos para luego contraatacar sin piedad el siguiente estilo es el valeroso el que tenemos nosotros por cierto sólo para gente molona claro yo en vaina y tu arma y ataca en el momento justo para activar este estilo tan devastador y el último es el estilo alquimista te permite utilizar tres técnicas y ayudar a tus compañeros con el barril alquímico no está nada mal el barril alquímico un bar que se descarga con el tiempo y además te da objetos eso lo digo yo así que está muy bien y para determinar hablemos de la técnica de casa sp utiliza utilice la caja de objetos para transformar las de tus técnicas de caza normales en sp pero eso no es todo puedes utilizar las técnicas de sp para echarles una mano a los colegas que se encuentran cerca de ti tu rostro refleja una gran calma a pesar de que acabo de importe de impartir la clase magistral has entendido una palabra de lo que he dicho en fin bueno qué gran sabiduría quieres que te enseñó hoy lo único que tengo dudas es en las técnicas de casa sp vale vamos a hablar de las técnicas de casa sp aprovechan la inercia de los cazadores para proporcionar importantes mejoras si tú y tú y los cazadores que te rodeen entran 6 en estado sp lo que potenciarán soltando las técnicas como el estilo de casa en gremio a vale que en cada estilo es diferente esto es un poco lioso porque ahora mismo estoy que no sé ni lo que es el sp y ahora que en cada estilo diferente pues nada de momento de muchas cosas con el estilo de gremio a cazar el estado de sp si tardas menos de tiempo de este objeto tener trampas tender trampas y curarte mucho más rápido para esto para es que no quiero demorar mucho en leer cosas porque quiero no sé ya lo más importante no que mostró me toca por matar ahora etcétera pero bueno básicamente ayuda no ayuda a los indicadores de barra de alquimista etcétera vale básicamente si hemos salido el jefe o los chicos puedo meternos aquí no yo pienso oye yo quiero ver a ver no a ver no tengo mapa de para saber no tengo que ir ni nada vamos a ver la de acá el micro se me va a caer el micro se va a enterar tu quique aquí tarjeta gremio es como que la tarjeta gremio vas a quedar todo a cero la tarjeta nuestra cero las habilidades de los gatos vale de masamune john cena fíjate john cena al 45 masamune al 49 el 40 y fíjate cómo dejé la tarjeta gremio chicos al bueno estaba al 96 el juego de 3ds aquí está al 97 gol o al 90 al 74 bueno no lo sé exactamente cocoto al cien por cien vale le vemos les quería mostrar esto verna a mira me dio un premio monster hunter generation tiempo de juego a mí ya mira el tiempo de juego que bueno el tiempo premio de cazador veterano hay muestra todo lo que a mira el anterior rango de cazador que tenía 355 era yo no sé que era 300 y pico pero bueno no cría y vamos a poner el tipo de este momento en chico que el micro está con un trípode que se mueve más que vamos con una vieja yo que sé una vieja pelleja vamos a ponerle esto aquí vale chicos ahí vemos que este premio no lo tenía antes y wikademia a ver que queda aquí a las coronas ok peces pequeños que hizo un equivocado entonces al cien por cien esto está al cien por cien vale chicos y eso está al cero por ciento porque todavía no menciona claro eso del globo flotante pero todavía no hemos llegado ahí bueno vamos a vamos a hablar con quien hablamos que no sé chicos que he hecho un lío la verdad que grabar hecho vamos a mostrar un poquito más ya chavales chicos hablamos con estas tres personas y ya dejamos el gameplay por aquí solamente para mostrar pues el inicio no básicamente hacemos otro gameplay que dure lo que sea don yunque brinco y yo que estará verte tengo comentarte una cosa tú eres de realizar glades insectos puede parar pues para que sepas puedes seleccionar cambios de insectos en la forja en cada en caja de objetos siempre y cuando tenga doble y claro si es así sólo tiene que gestionar equipo en la caja de objeto mejorar el equipo en la forja pero que ten en cuenta que sólo puedes identificar que es hecho del tipo un corte de impacto uno de corte por otro de impacto ah no puedes perdón me equivocado que sólo pueden intercambiar insectos del mismo tipo uno de corte por corte de corte y otro de impacto por todo impacto y tal bueno brincos no sé qué sé qué te ofrece hoy vamos a mirar las armas que he podido mejorar evidentemente la mayormente son filo blanco aquí el máximo filo de blanco y ya con el rango que pues tendremos armas de filo morado evidentemente pero bueno fíjate este arma que es el clay insecto de alatreon filo blanco bastante incluso para ganar los que podría casar con este año extracción prolongada vemos ahí vale también ahora a tope en el generación vale chicos me gusta mejorado el martillo de guadaño vale a mirar que quiere yo mejorar la el arma de kirin está bueno éstas son duales que quiero mejorar para duales de kirin vale de elemento trueno me gustan las armas de kirin dan afinidad defensa y tienen dos estos ranuras creo que tenía así que me quiero hacer el arma de kirin ya la mostraré cuando esté más o menos terminada y etcétera etcétera vamos a dar crear no de momento no hay almas nuevas claro no hemos mostrado almas nuevas y nada vale chicos estas son las armas de amaxu podemos ver bueno ya mostraremos otra cosa vale cuando podamos de momento vamos a hablar con el gatador evidentemente va a mostrar las armas de impresionantes premiao no dices nada se te se te comido la lengua el gato jejeje si atacas con esas armas llenarás la barra de apoyo más rápido forjarlas tiene su intrigis intrigulis pero ellas abrazar arrasarás con todo lo que se ponga por delante vaya que sí bien bienvenido seas vale pues esto es un armero para las armas de gatador evidentemente tengo algunas armas ya para gatador vale chicos y la verdad que de momento pues nada estoy bien con lo que estoy así que nada chicos vamos a hablar con el último y tenemos en play ya creo vale chicos porque evidentemente a mí la que está haciendo el jefe vamos a hablar es aquí que estás ayudan estás ayudante no es aquí estás ayudante y tengo un informe de revistas para revistar trae yo la tendencia de monstruos una datos de los invistas de monstruos de los de gasodores menudo huevo y leer ya nueva información de lista de monstruos vale creo que ya no queda más nada que hablar solamente de este gato catagasta señores y señores un canto de pasajeros que no quiero ni hablar ya el servicio de voz de cazador invitar a una partida loca aquellos cazadores que tengan activada el cazador de campamento muy bien sé que nuestra impecable atención al cliente sé cuánto que lío tanto bla 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 dime qué podemos hacer por ti miau subir a la nave para qué campamento wikademia yukumo flotario podemos ir al flotario vamos a ver qué vamos por curiosidad vamos a empezar a la nave si quiero ir a la nave del globo ese enorme volador para ver qué nos dicen claro para eso venido para mostrar antes de derecho ultimate para que nos muestre esa enorme vida fiarlo fiar esa enorme nave gigantesca vale chicos que nos van a mostrar pues evidentemente nuevas cosas nuevas misiones de rango g evidentemente que yo estaré perdido ahora mismo estoy más que perdido y nada a ver qué nos dicen vale seré todo nuevo no me diría que tengo que seguir hablando con gente wiventurero hola estoy si siguiendo tu progreso de sumo interés voy a ponerse aquí vale hola estoy siguiendo tu progreso consumo interés me alegro de que hayas venido te doy la bienvenida al flotario de la wikademia esta vez ya es oficial es un laboratorio flotante ideal para todo investigador que se precie que se precie con esta nave podrás podremos perdón partir a investigar monstruos nada más nos lleguen noticias de su avistamiento me han nombrado capitán del wiventurero de la nave espero estar a la altura del cargo aprovecho la ocasión para solicitar oficialmente que te unas a la tripulación y te ocupes de proteger la nave no hay nadie más capacitado para ello mientras zopechas zopezas mi oferta permíteme mostrarte el interior de nuestro maravilloso sepelín a la mano izquierda tenemos el mercado volante donde podrá encontrar todo tipo necesitas para tus cacerías podrás encontrar todo tipo todo lo que necesite para tu cacería a la derecha podrás ver la taberna de cazadores del cuerno sólo permitida a gente de invitación oficial del gremio en el centro hay una habitación con el cazador para defender el flotario es decir tú y al final acepta tu proposición claro tu proposición proposición eso el laboratorio está instalado la parte delantera en el corazón de la aeronave aunque todavía estamos ultimando algunos detalles si te apetece hacer una misión habla con la chica del flotario estoy seguro de que nos aguardan experiencias increíbles queda muy poco para que lleguemos a la pico de ruina una zona que nunca hemos se ha podido investigar hasta ahora desconocemos qué tipo de monstruos habitan este tipo de ese paraje así que será la primera investigación de todas de todas reglas flotarios del flotario sin embargo tenemos un problema la wicademia envió un equipo de investigación para reconocer el terreno antes de que llegáramos nosotros pero les atacó un conga la la afortunadamente se encuentra bien pero podrás ocuparte del monstruo es una cuestión de seguridad ahora con la chica del flotario para aceptar esta misión urgente por favor date prisa vale chicos y chicas pues ya tenemos una misión para hacer yo creo que vamos a empezar directamente vale con la misión porque tengo prisas ya tengo ganas tengo ganas de empezar casando claro mensajero felan hola tienes un minuto recibe un minuto sí pero son dos horas no quiero contarles sobre el monstruo de under the nation ultimate el servicio de correo de strip pass ya no está disponible digamos que ha decidido tomarse unas vacaciones muy largas ahora lo ideal es cuando te case más recompensas especiales recibas ahora la idea es cuando más que hace más sí sí evidentemente la recompensa me las enviarás a mí pero no te acopies que la que que las cuidaré como si fuera mi propia camada hasta una visita cuando tengas tiempo si algo nuevo para la vez ya sé aquí yo aquí no me voy a mover soy un gato de costumbres bueno ya está yo creo ya ya lo siento vamos chicos y chicas a hablar con la misión chica flotante perdón la chica del flotario vamos a hablar ya vale saludo te doy la bienvenida del flotario del centro de investigación de área de la academia o corto misión aquí corto de empleo para que no sea tan largo despegado lo mismo que si no va a ser muy largo un gameplay de 40 minutos va a tardar 10 horas en renderizarse es una verdad así que vamos a hablar primero para las chicas del flotario saludos de la bienvenida del flotario el centro de investigación área de la academia y uno de sus próximos orgullos de su más y más orgullo perdón ya dijo el huyventurero que es una persona muy conocida nos iba a proponer nuestro viaje y no ve y no veas como respiré de tranquila cuando lo dijo ah bueno antes de nada déjame que presente soy la chica del flotario ya casi no creo que esté diciendo esto qué emoción soy nueva ante todo esto pero supliré la falta de experiencia con mi fuerte espíritu de lucha o eso espero ya lo tengo todo pensado voy a estudiar hasta quedarme sin codos y voy a intentar ganar experiencias durante mis viajes donde los viajes aún así algún día llegará a hacerla tan estupenda y molona como la chica de verna o la chica de wikademia espera y verás espero que te he dicho demasiado alto con el eco de que hay por ahí todo el mundo ya no entonces fueron ellos perdona pero que me estoy mirando que bien me he tratado que es un tocho una tontería en verna no sabes que la suerte que tiene que contar dos personas son geniales bueno pero las misiones las misiones bueno diciendo que estoy cogiendo tranquilo el chico fotario cuando necesite respirar inspirar impresionante estoy qué tontería que ya que me digan las misiones a la misión por fin ya venga es lo que diría a la misión urgente cómo puedo ser tan desastre si eres muy desastre dónde está el papel el papel de papel aquí está jeje que cunda que no cunda el pánico que no hay motivo para ello es que bueno parece que tengo una misión urgente para ti y esperaba eso hay un conga lala en los picos de la ruina y pero qué salvajada pobres investigadores te ahorro los detalles la wikademia tiene un campamento en la cima así que podemos enviarte allí una nave de transporte que te parece estaría genial si pudiera acercarnos a ese bicho con el flotario con el tamaño de la nave hace la población muy peligrosa mejor no arriesgarnos cuando lleguemos a estar listo para partir con la decisión del arroz de carteriza no será útil esta pasión todo listo sí pues estupendo agárrate bien porque llega el momento de la despedida nunca mejor dicho seré escueta aquí está la lista de misiones misión del día o que esto como misión urgente a valer misión urgente vale vale aquí está es urgente primera incursión a la versión bueno había arriba del apartado de superiores ha puesto algo del fortnite pero bueno no pasa nada puesto de misiones primera incursión investigadora caza un conga lala vamos a ver primeramente antes de cazar vamos a guardar partidas en la cama y paramos el gameplay vale chicos yo quiero inmortalizar la primera cacería en monstres canter generation ultimate primera incursión de este vale que primero es esto es un bla 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 impresionante vale chicos pues nada vamos a irnos a guardar partidas no sé dónde se guarda será aquí vamos a ver aquí vale este es mi camarote aquí seguramente es para dormir todo eso vale perfecto si ahora vamos a ver mira cómo se ve la armadura chicos en 1080p la armadura de tigres guadaña impresionante chicos y chicas estéticamente y después por las habilidades impresionante también claro con esa habilidad tan buena y ya veremos que se puede mejorar hasta el nivel 15 además está el nivel 10 pero bueno cinco niveles más ya tenemos completa esta armadura preciosa y nada chicos y chicas desde gamer hispanos vamos a despedirnos aquí primera primera toma de contacto en monster hunter generation ultimates para nintendo suite impresionante chicos chao y disfruten los siguientes capítulos suscríbanse denle like compartan por favor chao un saludo 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 un saludo